Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar Siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar Olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esos momentos lindos Olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esa felicidad Hola mi gente que nos ve en el día de hoy por Buenaventura en Línea Como ustedes ya saben, esta es la sesión de aquí que pregunta En el día de hoy quiero mostrarles un foro, un super foro que se hizo para los jóvenes Para diseñarles sus derechos y sus deberes de la sociedad Más que todo se llevó aquí en la ciudad de Buenaventura en el parque Bahía de la Cruz O el parque Néstor Urbano Tenorio En el foro se habló mucho sobre los derechos de los jóvenes Cuáles son los deberes de cada uno de los jóvenes También se habló de la parte artística Porque debemos de apoyar a los jóvenes en la cultura, en su arte, en su idea de negocio En cómo emprender poco a poco cada una de sus ideas de negocio que tengan También se habló mucho, mucho, mucho sobre la situación de Buenaventura Y también conocí a un famoso grafitero de otra ciudad, muy bueno por cierto También le hice una entrevista a cada uno de esos líderes juveniles Que se encuentran en la ciudad de Buenaventura Que hacen parte de esta organización Así que no se pierdan este video Y recuerden seguirme en mis redes sociales Porque se vienen muchos más videos, mucho más contenido Mucho más información de la cual ustedes van a ser Mi nombre es Durani Torres Hago parte de la Ruta de Influencia Juvenil El programa Liderando por la Paz Que es apoyado por Plan Internacional Fundación Plan Financiado por Canadá Estamos aquí realizando un conversatorio El cual tiene el propósito de que los jóvenes puedan reivindicar sus derechos Para poder identificar los mismos Y que ellos puedan acceder a ellos Teniendo en cuenta que desde hace mucho tiempo Los mismos se vienen vulnerando Mi nombre es Emerson Caicedo Quiñone Mejor conocido en el mundo artístico como La Ocho del Tecán Y hoy desde la Fundación Tura Hip Hop Estamos apoyando este proceso de la Fundación Plan Para que los jóvenes logren tener la reivindicación de sus derechos Por medio del arte, la cultura, la pintura, la danza, el baile Es lo que hacemos nosotros Demostrarle al resto de la comunidad Al resto del país De que los jóvenes tienen derechos Tienen sus derechos, deberes Y hoy aquí en el centro de la ciudad de Buenaventura Estamos haciendo este gran evento Donde podemos demostrarle a toda la ciudad De que las cosas se pueden hacer bien Buenaventura siempre para adelante Recalcar que dijimos No, bajemos la mesa para que sentamos esto más ameno Porque muchas veces uno está ya sentado Y ve una tarifa y uno dice Como que era un poco lejos Pero no Nosotros también somos jóvenes Al igual que ustedes En algún momento también sentados Así en grupito Como que vamos a ver de qué hablan Que es eso de derecho y demás Pero créanme que uno Si tiene dudas es bueno Darlas a conocer Para que se las resuelvan Porque no todos nacimos aprendidos Ejemplo yo para llegar a ser parte De la presidencia de la plataforma Fue un proceso En algún momento también Desconociendo muchas cosas como ustedes Pero si uno quiere hacer las cosas Realmente hay que dar el primer paso El primer paso puede ser Haciendo una pregunta Así parezca Digamos Ay pero como que no sabes eso Pero no Nadie se aprendió Y lo repito Y frente al tema de derecho Pues bueno En los últimos años Buenaventura se ha caracterizado Por luchar por los derechos Que no Que es que me hace falta el agua Y el agua es un derecho Que no Que es que en mi colegio No hay sillas Y es mi derecho Tener las sillas ¿Cierto? Porque eso va alrededor Del tema de educación Entonces Derecho Yo diría Va alrededor de esas Digamos Cuestiones básicas Para vivir Vivir en un territorio Y en el caso de Buenaventura Pues ya mencioné algunos Ejemplo La lucha Este evento Se realiza en el marco Del primer encuentro juvenil En Buenaventura Y pues en el día de hoy Vamos a estar realizando Diversidad de actividades Las cuales ya comenzó Con el conversatorio Que se está llevando a cabo Con el presidente De la plataforma Juvenil Y con el representante De la Defensoría del Pueblo En la jornada de la tarde Se estarán realizando Diversidad de actividades Artísticas Jandales como baile Y canto También se estará compartiendo Con algunos jóvenes Que deseen compartirnos Sus luchas Todo lo que han realizado En cuanto a la defensa De los derechos humanos Aquí en Buenaventura Es importante Hablar acerca De los derechos humanos Nosotros los jóvenes Porque realmente Necesitamos reivindicarnos Para transformar Nuestro territorio Hola, buenas tardes Mi nombre es David Bustos Balanta Yo vengo aquí al evento A apoyar desde la parte gráfica Con los muchachos De las distintas organizaciones Estuvimos realizando ayer Un taller de graffiti Enfocados a los derechos humanos Donde tuvimos la oportunidad De conocer Como la experiencia De cada uno Y como ellos aportan A la construcción De ese mural Entonces lo que hicimos Fue en grupos Cada uno Definir como Que se está vulnerando Y aquí es lo más importante De los derechos Como ellos Como jóvenes Del litoral pacífico Entonces a partir de eso Elaboramos un boceto Del cual vamos a plasmar hoy Una gota de agua Una noche Una luna nueva Me hace recordar Siendo el pensamiento Una cosa volátil Yo no sé por qué No te puedo olvidar Olvidar Para qué olvidar Para qué olvidar Esos momentos lindos Olvidar Para qué olvidar Para qué olvidar Esa felicidad